¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a desarrollar la técnica del rotulador sobre una área de ambientación que es el árbol. El árbol hay que considerarlo como una esfera en principio y en segundo, tomar en cuenta lo que es la luz y la sombra. Además de la ubicación del sol, tenemos que tomar en cuenta una serie de gamas de tonos verdes para poder desarrollar este árbol. Debemos utilizarlo cuidadosamente a través de una serie de garabatos para empezar a texturizarlo. Y a partir de él, poco a poco, iremos desarrollando hasta el final. Gracias. ¡Muy bien! Mi hermanito crece, música fuerte y ruido hay, día de noche sale, estoy cansado estoy a dormir voy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Espero que les haya servido este tutorial con la intención de que en lo sucesivo podamos seguir mandando o enviando videos de este tipo. La artística es muy interesante, es muy sencilla y recuerden que tienen que estar practicándola. La base es la práctica y bueno, nos veremos la siguiente ocasión. ¡Gracias!